Hola a todos, soy Urbano Invigian y en esta ocasión hablaremos sobre Benjamín Solari Parravicini, su psicografía sobre Latinoamérica, lo que está pasando en Chile, Bolivia, Colombia, por supuesto Argentina, qué significa la hora azul, la hora dorada, el momento nuestro para apuntalar a Latinoamérica, un vídeo muy interesante. Llega el confusionismo político y religioso, aparecerán predicadores de religiones falsas, por mensajes actuales hablarán de Dios, más no Dios. Ahora ya no es la civilización occidental católica de derecha, sino que estamos viendo un fenómeno nuevo, son las iglesias evangélicas que están apoyando el proceso brasileño y ahora en Bolivia con un nombre, yo diría, como Camacho, que dice algo que es teóricamente esencial, dice vamos a sacar de los lugares públicos a la Pachamama y vamos a imponer la Biblia, pero cuidado, esa Biblia no es la del catolicismo, es la Biblia de los grupos evangélicos que justamente, miren qué interesante y es un fenómeno que pasa desapercibido, toma la cultura popular y sobre todo de los pueblos originarios como algo así, como un horrible paganismo en el que el cristianismo debe reemplazar a rajatablas y entonces esa Biblia ya no es una Biblia católica de derecha, es una Biblia evangélica que viene de las sectas norteamericanas. Benjamín Solari Parravicini, el altiplano hablará y dará fruto. Benjamín Solari Parravicini nos dice que en el altiplano boliviano en el futuro se verán cosas asombrosas. La misión del moicano. Aunque la misión del moicano pueda significar la misión de Estados Unidos en el altiplano, el moicano es de la zona del norte de América. Daría a entender la responsabilidad de los gringos en el alto, en Bolivia. Hay muchas profecías del el altiplano, está esa de que se espera que un, hijo del sol, regrese, hay que buscar las profecías de esa zona, las que se conocen. También está todo lo relacionado a Viracocha, entre otros. La profecía de Viracocha dice que cuando regrese habría un resurgimiento. Se espera que un, hijo del sol, regrese. El regreso de Evo Morales. La verdad del altiplano está revelada, no sé si completa, pero el indicio de una civilización que aparentemente se desarrolló durante mil años de paz y que no nació de las guerras es interesante. Evo Morales ante la posibilidad de que sus hermanos bolivianos sufran una persecución racista. Una violencia hacia el indio toma la decisión de alejarse, la misión del moicano. El moicano es del norte y hacia el norte va Evo Morales. Evo Spaz, el moicano Spaz. Hablando del momento que se vive en América Latina, porque hay que hacer extensivo el ejercicio de reflexión a América Latina y al contexto candente que estamos viendo. Acabamos de ver imágenes apenas de Chile, desde luego lo que ocurrió y ocurre en Ecuador, por supuesto Bolivia, Argentina misma está en un momento político-electoral muy importante, Brasil con la liberación de Lula. Qué cóctel de nuestros pueblos. Si no hay que también preocuparse de cómo se interpreta la realidad. Ese pueblo cotidiano en su subjetividad. Es lo que algunos en Cuba, Che Guevara llamaba el hombre nuevo. Es decir, una nueva manera de ver la realidad. Y este momento muy importante, ¿de qué está hecho? ¿Cómo entender el tipo de tensiones que hoy estamos viendo? Hay aquí fuertes tensiones políticos, sociales, electorales y la definición una redefinición justamente de la región, de qué va a ocurrir con América Latina que ha vivido en las últimas décadas gobiernos de cierto tipo en los 90, gobiernos de otro tipo en los años posteriores y hoy hay una tensión precisamente en los perfiles de gobierno y en las disputas en la sociedad. ¿Cómo entender hoy América Latina? Sí, realmente se ha dado en América Latina desde el 99 del siglo pasado un avance de lo que podíamos llamar los movimientos progresistas. Algunos dicen aparentemente izquierda, pero realmente cubrieron América del Sur prácticamente. En Brasil con Lula, en Argentina con el cristianismo y en todos los países. Pero de pronto hubo como un paso atrás y empezó entonces una reorganización de la derecha y estamos ante un momento sumamente grave. Y ahí entra un factor que llegando a este programa lo pensaba. Ocurre algo muy interesante. En un golpe de estado como el de Pinochet, los que dirigieron ideológicamente ese movimiento era una consigna algo así como también los militares argentinos, Videla, de los años pasados, que decían tenemos que afirmar una civilización occidental y cristiana contra el comunismo o el socialismo. Ahora ya no es la civilización occidental y cristiana católica de derecha, sino que estamos viendo un fenómeno nuevo. Son las iglesias evangélicas que están apoyando el proceso brasileño y ahora en Bolivia con un hombre, yo diría desaforrado, como Camacho. ¿Qué te ha dicho? La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá a la Pachamama. Hoy Cristo está volviendo aquí al Palacio de Gobierno. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. Tú has dicho que tú lo vas a cumplir y lo has dicho, Señor. Hemos confiado y hemos creído aquí en tu hijo, Señor, aquel Luis Fernando, Señor, que tú lo has levantado como un David que se ha defendido contra Goliat. Y hoy hemos dado las piernas, esas tocadas, para ganar al Goliat. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Uno de los seguidores de Luis Fernando Camacho, que está repitiendo exactamente lo que ha planteado el personaje. Don Enrique Dussel, pues ese es el tipo de cosas que se están planteando a la masa, ¿no? A la gente en Bolivia, que nos lleva al tema de qué tan extendido está en Bolivia precisamente este mensaje evangelizador y cómo impacta en una sociedad mayoritariamente indígena, esto en un momento como el que estamos viviendo. Sí, le comentaba de que este tema es muy antiguo, tiene siglos, pero hoy explota políticamente en América Latina. Ese hombre con la Biblia en la mano diciendo que Cristo por fin va a reinar y no la Pachamama, no se da cuenta de que está diciendo algo sumamente claro, pero es necesario tener las categorías para interpretar lo que dice. Si no, parecería que está hablando de un Cristo que es de todos los cristianos, católicos, luteranos, presbiteranos, y no, es un Cristo de grupos evangélicos muy particulares. Pero hay que entender esto. El cristianismo primitivo en los tres primeros siglos se levantó desde los pobres del imperio, desde los esclavos, y por eso que el llamado fundador del cristianismo, el Mesías, el Cristo significa Mesías, proponía justamente la dignidad de igualdad de los más pobres y aún los esclavos. Pero esta comunidad que al origen era puramente judía y que después fue descubriendo su originalidad, enfrentó al imperio romano desde los pobres y por eso entonces no pudo, y es importante, adorar a un Dios que unificaba a todos los romanos, que era el sumo pontífice, y así se llamaba, el sumo pontífice romano. Cuando la cordillera de Sudamérica tiemble, temblará Buenos Aires, y entonces comenzará el comunismo en América. Argentina no será comunistada. Lo fue sin ser, ni saberlo. Y siendo, no tendrá cabida, porque todo lo tiene porque tiene amor. El comunismo marxista ateo no será en Argentina. El pueblo lo impedirá. Benjamín Solari Parravicini nos dice que nacerá otra corriente nueva, que él llama comunismo cristiano. Será creado por Argentina el 66, es un código. Nada que ver con el marxismo, maoísmo, leninismo, etc., que causaron la muerte y desgracia a más de 100 millones de seres humanos, y que aún sostienen algunos mandones. Un sistema totalmente nuevo, Argentina creará la cuarta postura, y que será del mundo, según palabras de Benjamín Solari Parravicini. En América del Sur la Argentina luchará su libertad, por la libertad de las libertades, la libertad de Dios Pax. La Argentina se hermanará con sus países limítrofes. Argentina tendrá a sus vecinos como hermanos después de la gran prueba, después de la calamidad del mandón. Luz ardera de amor. En Argentina serán hermanos los vecinos de la red. Paz. Oro. País de flores. Argentina. El hombre en la Argentina, comienza ya el comienzo del comienzo. Comprenderá lo que no comprendió por ser siempre en abundancia. De nuevo será. Argentina, aprestaos. El día de la mesa llega. Limpiad vuestras ropas. Humillad el carácter. Perdonad a la ofensa. Besad al que lloró. Atended al que sufre. Si tal hicieran, presto, presto seréis en la hora azul. ¿Qué significa, la hora azul? La hora azul tiene lugar justo antes del alba y a los pocos minutos de la puesta del astro rey. Y se debe a la dispersión por refracción que sufren los rayos solares al atravesar la atmósfera hasta llegar a nuestros ojos, cuando nuestra estrella se oculta, la radiación azul y violeta, que tiene una frecuencia de onda mayor, es la que se ve más afectada por la dispersión y, por tanto, son los colores que tiñen el cielo. Con razón, la hora azul constituye un momento especialmente apreciado por los amantes de la pintura y luego la fotografía, pues los paisajes urbanos o naturales iluminados por esa rama de tonalidades crepusculares a veces incluso logran despertar en nosotros la nostalgia. Y no es para menos, pues, de hecho, la expresión hora azul nos llegó de Francia, donde halló gran difusión de la mano de escritores y poetas que asociaron el Eure Blue y con sentimientos de melancolía. La magia de la dorada. Otro momento espléndido que nos brinda nuestra estrella a lo largo del día es la llamada hora dorada, que se observa cuando el cielo se inunda de tonalidades rojas, naranjas y amarillas y, al contrario de la hora azul, se disfruta poco después de salir el sol y previamente a su retirada. Esta hora que también se conoce como mágica es la protagonista de esos románticos amaneceres y atardeceres en que el horizonte nos arropa con sus resplandores amarillos y rojos como el fuego. Eso sí, tanto la hora azul como la dorada no duran, como su nombre indica, 70 minutos, según la ubicación geográfica y la época del año, pueden superarlos pero también reducirse a solo 10. La hora azul proviene de la expresión francesa l'eure bleu, que se refiere al periodo del crepúsculo cada mañana y por la noche donde no hay ni luz del día ni la más completa oscuridad. El tiempo se considera especial debido a la calidad de la luz en esta hora del día. En la hora del sol Argentina en amor, será amor para el que lloró, será abrazo para el que cayó en el rodar del ciego. Argentina Samaritana del mundo La bandera argentina se cayó en un colegio y la Virgen María la sostuvo. La bandera argentina, la nación argentina está a salvo. Ya se están yendo los mandones. En la última elección se votó a la cuarta postura. La tercera era la del general Perón, ni yanquis ni marxistas, peronistas. La cuarta es superadora y es de todos. El frente de todos. Llega el final de la gran prueba. Pasada la prueba, llega el principio de los tres humos. Luego será el caos de las aguas tonantes y el final de finales en la paz. Será el 2002. Después de la grande prueba. Las Américas sangrarán, Europa sangrará después. Cada idea verá un sol de luz. América verá la verdad. Argentina será luz. En la Argentina muere el mal, el desamor, la falta de equidad y la hurganza. Argentina alzará las manos. Argentina alzará las manos. Ave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.